Con ustedes, Chabela Vargas ¿Y tú quién eres? Chabela Vargas Y volver, volver, volver al Movistar Arena otra vez Únicas funciones, Chabela por siempre Vargas Disfruta la música y el talento en vivo con todos los protocolos para tu tranquilidad Entradas disponibles en tuboleta.com ¿No te acuerdas de mí? ¡Gracias!